A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Prescolar el Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo, tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo en Alemania un joven cuyo oficio lo mantenía en contacto con la riqueza. Era orfebre, hacía moldes para monedas y pulía piedras preciosas. Pero la vida, caprichosa, juega extraños lances. Y ese joven llamado Johannes Gutenberg, que vivía entre joyas y monedas ajenas, buscó otras posibilidades con el fin de hacerse rico. Gutenberg aprovechó lo que ya estaba inventado por los chinos desde siglos anteriores. Es decir, la tinta, y las letras móviles, y la aleación metálica para crear la imprenta moderna. Pero justo de nuevo la vida le hizo una pequeña broma. Gutenberg, siempre en contacto con joyas y monedas, nunca tuvo dinero propio para desarrollar su propio invento. Entonces entró en contacto con tres poderosos hombres de negocios para financiar su idea. El problema era que cada uno de aquellos financiistas era más voraz y más vulgar que el otro. Y pronto Gutenberg fue llevado a juicio. Y mezclado con aquellos tiburones, perdió todo su dinero, su trabajo, su invento y sus bienes de capital. Más allá de la mala suerte de Gutenberg, que al final se refugió en un convento para huir de sus deudores, tuvo el privilegio poético de olvidarse de las joyas para crear algo de más riqueza. Sí, Gutenberg creó los primeros libros tal como hoy los conocemos. El primero de ellos, en plan experimental, lo imprimió un día como hoy, 30 de septiembre de 1452. Y desde entonces, cuando nos sumergimos en las páginas de los libros, sabemos que allí encontramos todas las riquezas que no pueden comprar las monedas. Y ojalá se lo agradeciéramos hoy y siempre a Gutenberg, inventor de la imprenta. Las principales noticias del día. Titulares Por un mundo delicioso, la nueva visión de Alpina para impulsar la sostenibilidad. Segmento de opinión, el Ecuador y el FMI. Editoriales de José Hernández. Isa agarra todo lo que había sobre la mesa. Entrevista del día. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio de entrevistas aquí en el noticiero Telesucesos. Es un gusto para nosotros presentar el día de hoy a Jimena Wagner, ella es la gerente general de Alpina. Nosotros vamos a los supermercados, a las tiendas, a los autoservicios y vemos varios productos. En la parte de arribita vemos una montaña ahí que es el logo de Alpina. Alpina está 26 años aquí en el Ecuador, 77 años en Colombia, es una multinacional. Y aquí en Ecuador tiene una buena presencia sobre todo porque Alpina está ahora por un mundo delicioso. Ese es el logo de Alpina, la frase que están resaltando, que es una nueva misión de Alpina para impulsar la sostenibilidad. Jimena, bienvenida, buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta invitación y por tenernos acá para contar precisamente por este nuevo propósito. Así es, Alpina ha empezado un proceso de transformación y renovación de su ADN. ¿De qué se trata esto? Sí, pues realmente es un proceso además de reflexión, un proceso de entender que tenemos que ser mucho más cercanos con el consumidor y que además tenemos como compañías una responsabilidad mucho más allá de lo corporativo, de lo financiero, de lo económico, que por supuesto es muy importante. Entonces, lo que significa esto es poder confirmar mucho más y reafianzar todos nuestros compromisos con la nutrición, con la sostenibilidad, que para nosotros son tres pilares, económica, social y ambiental, y pues con el sabor, porque los productos, el consumidor lo que quiere también son productos muy muy ricos y eso no lo vamos a dejar de lado a pesar de obviamente los compromisos que tenemos con nutrición y sostenibilidad. Es decir, es una propuesta de valor, ¿no? Tal cual. Queremos que sea realmente integral y sobre todo que sea una propuesta de valor no solo para los consumidores, sino una propuesta de valor para el país, para las personas que estamos trabajando en este país y queremos construir más desarrollo. Así es. El que sean una multinacional, el que estén presentes en varios países, y no con una presencia marginal, sino con una presencia importante, habla de que ustedes cumplen altos estándares de calidad, por eso están presentes en muchos países. ¿Cómo está el tema de Alpina con el ambiente además a través de los productos? Ahora, desde hace algunos años atrás, las empresas se involucran bastante con la responsabilidad social a través del trabajo con comunidades, pero también con el ambiente a través de productos que sean, por ejemplo, biodegradables. Tal cual. Realmente hemos hecho muchísimas innovaciones e inversión y sobre todo alianzas con los diferentes proveedores para permitirnos mitigar el impacto en términos de plástico, por ejemplo, en el plástico de un solo uso. Justo este mes todo nuestro portafolio de yogures, tanto Kiosco como Finés, tienen una etiqueta PET que va a poder ser reciclable, los quesos tienen al intermedio las lonjas, empaque biodegradable, cambiamos la mantequilla hace un par de meses alrededor del cartón. Entonces estamos trabajando muchísimo en ese impacto ambiental y en poder cumplir compromisos y metas específicas alrededor de la reducción de plástico de un solo uso y de nuestra disminución de la huella de carbono. Entonces estamos haciendo bastantes innovaciones alrededor de eso. Y eso no solo en Ecuador, como dices, en todos los países donde operamos, porque hace parte de la filosofía, la ADN desde los mismos fundadores de Alpina y los que hoy por hoy trabajamos y administramos la compañía. Así es. Hay que entender, y tú hace un momento dices que quieren ser más cercanos con el consumidor, más cercanos con la gente. Hay que entender que Alpina, a pesar de ser una marca multinacional, porque a veces decimos, no, es una marca del extranjero y seguramente los productos vienen desde allá, compremos los nuestros por apoyar a nuestra industria. Hay que entender que los quesos y los yogures de Alpina son 100% hechos en el Ecuador, con producto ecuatoriano, con beneficio a más de 2.000 familias que están involucradas desde la recolección, por ejemplo, de la materia prima de la leche. Tal cual. Es muy importante para nosotros porque entendimos que las marcas de consumo son muy importantes, por supuesto, tenemos marcas muy relevantes, una de esas es Kiosco, que es una marca importantísima acá en Ecuador, pero también reconocer que Alpina, a través de los 540 alpinistas que somos acá... Somos empleados de las plantas de ustedes, de Aja, ya... De acuerdo, solo en Ecuador, que tenemos las dos plantas, una en Machachi y la otra en el Carchi, y pues el equipo comercial administrativo, somos solamente 540 acá en Ecuador, y como bien dices, no solo es un tema del empleo directo, sino a través de los proveedores, de los ganaderos, de toda nuestra cadena de valor, estamos viendo y cuantificando alrededor de 2.000 familias, a las cuales, de manera directa o indirecta, estamos beneficiando. Entonces, realmente, muy comprometidos con el desarrollo económico del país, y queremos que así siga siendo, que el portafolio actual y nuestras plantas nos permitan seguir creciendo en el país. Sabor, nutrición y sostenibilidad, ¿no? Así es, esos tres. Dentro del tema de nutrición, ¿cómo están trabajando? ¿Con qué parámetros? ¿Con qué objetivos? Ustedes lo llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que es ODS. Sí, sí. De ahí, tenemos varios, a mí me gusta llamarlo como casa adentro y casa afuera, lo que hacemos nosotros es casa adentro, alrededor de las innovaciones, de las fórmulas, tenemos productos que, obviamente, por su naturaleza, son altos en calcio, altos en proteína, que son realmente beneficiosos para la nutrición de una familia entera, y trabajando mucho innovaciones de productos que tienen probióticos, que tienen vitaminas, entonces alrededor de esto, de entregar ese producto de calidad, como mencionabas, al consumidor, porque son productos nutricionalmente altos. Eso, por un lado, lo que llamo, digamos, como a la interna, casa adentro, y casa afuera trabajando mucho, apoyando muchas comunidades, y desde el año pasado tenemos convenios con el Banco de Alimentos, tanto de Quito como de Guayaquil, con los dos hicimos los acercamientos, y hemos tenido una muy buena relación, poder forjar una alianza, y donde nos permita, no solo entregar productos de pronto a esas familias vulnerables, que no tienen cómo accederlos, solo este año hemos entregado más de 30 mil productos a esas familias, detrás de esos dos bancos, sino también que nos permita colaborar y participar, ya desde lo personal, como alpinistas, en voluntariados, en alianzas, en temas adicionales para estas personas, en cuanto a la nutrición. Correcto, y te adelantaste a mi pregunta, y va a eso, justo el tema de los bancos de alimentos, y lo digo porque lo conozco, tuve la oportunidad de visitar el Banco de Alimentos que existe aquí en Quito, en el sur, y es realmente sorprendente, primero el trabajo de la gente que está ahí, recolectando productos, en este caso productos que ustedes les donan al Banco de Alimentos, lo hacen otras empresas también, y ver que la gente que va y recibe sus productos, primero trabaja día a día, también en hacer el empaque, en recolectar, en limpiarlos, y luego en dar, y además, cada día son personas diferentes las que van, entonces el Banco de Alimentos ha venido creciendo, es importante la tarea que ellos realizan, y qué mejor que ustedes se hayan convertido en un aliado estratégico de este desarrollo del Banco de Alimentos, qué bonita labor además. Muchas gracias, sí, de acuerdo, como te decía, los dos bancos de alimentos han sido vitales para que nos hayan permitido poder canalizar mucho mejor estos productos hacia esas poblaciones, y definitivamente los dos bancos de alimentos han hecho una labor espectacular para organizar, y además creo que cada vez más empresas, cada vez más industrias, pues quieren apoyar este tipo de iniciativas. Alpina, aquí en Ecuador, se maneja con la marca Alpina y la marca El Kiosco, ¿no? Sí. Es importante decirlo porque a veces la gente no se da cuenta de esa unión que existe, que son prácticamente la misma empresa, pero han decidido incluso ustedes mantener esa marca El Kiosco, que es tan, digamos, con la gente, está tan involucrada con el consumidor final, ¿no? De acuerdo, para nosotros Kiosco es una marca que es tradición, es una marca que implica, pues, el crecimiento de la compañía, desde cómo empezó, desde el kiosquito, que venían sus quesos, y pues ahora tiene todo un portafolio de quesos, de yogures, de dulce de leche, entonces para nosotros es importante mantener esa tradición y sobre todo lo que el consumidor valora, y lo que el consumidor valora de esa marca. Es muy importante y obviamente tenemos otras marcas también, que también son muy importantes en el mundo de yogures o el arequipe, la avena, y lo que queremos con esto de las diferentes marcas es también segmentar un portafolio, y pues hay portafolio para un kiosco que es un portafolio más amplio alrededor de la familia, de la diversidad, de sabores, de los diferentes tipos de productos, y otro portafolio pronto un poco más especializado, hace ciertos requisitos de un consumidor. Hay una renovación constante, ¿no?, de portafolio, de nuevos productos, de tendencias que se vienen, el tema fitness, el tema del ejercicio, el tema de los deportistas. Precisamente por eso, la verdad es que el consumidor ha cambiado mucho, y ni siquiera por las nuevas tendencias, sino claro, tuvimos pandemia, estamos saliendo de la pandemia, eso hizo que el consumidor cambie mucho, e incluso dentro del mismo año, un consumidor de enero no es el mismo consumidor de hoy. Entonces sí, nos reta mucho a estar innovando, a estar escuchándolos mucho, a tener ese tema, como dices tú, de los deportistas, o de pronto los que tienen otro tipo de requisitos. Las intolerancias ahora, la lactosa, ¿no? Antes poco se escuchaba. Ahora se escucha más seguido, ¿no? Claro, pues obviamente tiene mucho que ver con toda nuestra manera de alimentarnos alrededor, que no, realmente, y pues sin entrar en un ámbito nutricional, pues no un único producto te va a generar intolerancia, hace parte, obviamente, de tu manera de alimentarte. Sin embargo, entendiendo que hay personas que pronto pueden llegar a tener algún tipo de intolerancia, por ejemplo, tenemos un portafolio como Fines, que es un yogur deslactosado, light, sin azúcar añadida, sin grasa, sin sal. Entonces es un portafolio con unos requisitos, pues que son diferentes para ese tipo de consumidor. Entonces hemos entendido muchísimo eso, y esa es a la innovación que le estamos apostando últimamente en estos meses, es a renovarnos, a cambiar, y a cambiar para ese consumidor finalmente. Prácticamente en todas las tiendas del país, en los autoservicios, en los supermercados, está la marca alpina o el kiosco, como lo queramos ver. ¿Tienen ustedes un dato aproximado de a cuántos puntos del país llegan con sus productos? No sé, no tengo yo una idea, ¿tú lo tienes tal vez? Sí, nosotros, bueno, estamos obviamente en todas las grandes cadenas de los supermercados, en todos los puntos de todas las cadenas, y pues con los puntos que ellos tengan, y a nivel de tiendas, nosotros estamos aproximadamente en 42 mil tiendas. Y el reto que tenemos internamente es que queremos seguir creciendo y estar cada vez en más tiendas, y que ese consumidor, si está en su trabajo y pasa la tienda al lado, pueda encontrar nuestro producto. Ese es nuestro gran reto. ¿Tienen una logística propia ustedes para despachar a tiendas, autoservicios? Nosotros, claro, de hecho, pues tenemos tres centros de distribución, los dos de las plantas y uno en Guayaquil, con un aliado, es un operador logístico, que nos hace toda la operación Valga la Redundancia, y a la cual entregamos tanto directo a las cadenas, a las tiendas, y también tenemos distribuidores que nos ayudan a llegar a esas poblaciones donde nosotros, de pronto, desde la parte directa no podríamos, y sobre todo que ellos conocen mucho mejor la zona. Entonces, por eso, es una cadena amplia, una cadena de valor amplia, y que no es solo directa, sino incluye también aliados. Jime, ¿de qué parte de Colombia eres tú? De Bogotá. De Bogotá. Rola, dice, ¿no? Rola. Bueno, ¿cuántos años aquí en el Ecuador? Ya, un año y medio. Un año y medio. Un año y medio en Quito. En plena pandemia, viniste acá a Ecuador. Casi, porque, claro, el confinamiento que hubo el año pasado estuvo en todo ese espacio. Qué bueno, queremos agradecerte, agradecerte por haber asistido a este espacio, agradecerte por dar a conocer al Ecuador, a través de nuestro medio, las bondades que tienen los productos, la responsabilidad social, la sostenibilidad que ustedes están realizando a través de los productos. Agradecer también porque se han convertido en un socio estratégico nuestro. Estamos con un proyecto deportivo como Canal, como Tene Suceso, les encantó en la premiación del último campeonato que tuvimos a la gente, recibir productos de calidad, en este caso Alpina y el Kiosco. Y creo que es importante eso que ustedes han creado, por un mundo delicioso, delicioso en lo nutricional, en la sostenibilidad, ¿no? Y también manteniendo el sabor. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, bienvenida siempre. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Gracias. Amigos, ha sido Jimena Wagner, gerente general de Alpina, acá en el Ecuador, nos ha acompañado, nos ha hablado de las bondades de lo que es Alpina y la responsabilidad que ellos tienen, responsabilidad con el mundo, responsabilidad con sus trabajadores, responsabilidad con las familias que están alrededor de la materia prima, de la logística, del transporte, etcétera, etcétera. Es decir, es una marca importante de altos estándares y que además nosotros la podemos encontrar desde la tienda de nuestro barrio hasta en los grandes supermercados. Amigos, que pasen bien, gracias. La mañana de este viernes en Radio Sucesos, el general Juan Carlos Rueda, experto en criminología y seguridad, habló sobre la situación de la Policía Nacional luego del asesinato de María Belén Bernal. Escuchemos lo que dijo. Lo primero, la anunciada reestructuración por parte del presidente de la República, que empieza por remover de la manera como lo removió al ministro del Interior y de pedir que pidan su baja voluntaria todos los generales y centenas de coroneles. Por ahí empieza. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo creo que este problema de la violencia de género y las violencias en general, todo tipo de discriminación es un problema estructural de la sociedad, del Ecuador, y obviamente de las instituciones, porque todos los males se ven reflejados en sus instituciones. Eso como un primer avance, y creo que esto es repudiable en todos los ámbitos. En el Ecuador no se puede permitir que siete de cada diez mujeres sean allanadas en sus derechos. Esto es algo que nos debe avergonzar como sociedad, como instituciones, y un hecho como el que lamentablemente se dio en la Escuela Superior de Policía es una evidencia, es la punta del iceberg de un problema mucho mayor. En el segundo momento, quiero referirme a lo que usted ha dicho. Yo creo que el ministro Patricio Garrillo ha sido un hombre, un patriota, un demócrata, un hombre de una consistencia ideológica, doctrinaria, profesional, moral, y ha tenido que sortear durante su gestión, tanto como comandante general, y antes incluso como director general de operaciones, luego como comandante general y como ministro del interior, ha tenido que sortear ambientes sumamente complejos entre los que podemos mencionar, el terremoto en Esmeraldas. Tenemos que mencionar una acción importante contra la minería ilegal, una acción permanente contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, una acción valiente de denuncia y seguimiento de procesos contra el crimen de cuello blanco en el caso Ispol y en otras instancias. Y asimismo, creo que la sociedad y el gobierno y el gobierno anterior también deberían reconocer en este hombre que nos ha permitido, con su capacidad de liderazgo y con su capacidad profesional, nos ha permitido mantener a salvo la democracia de dos procesos en los que el Ecuador estuvo sitiado. ¿En cuánto se refiere a lo que usted hace referencia? Aquí le agrego algo, General Rueda, aquí le agrego algo, que es comandante de policía durante los momentos más críticos de la pandemia del COVID-19. Sí, desde luego. Exactamente. Y aquí, los dos paros, junio del 2019, octubre del 2019 como comandante general, junio del 2022 como ministro del Interior, más la pandemia, más el terremoto de Maravilla, Esmeraldas, y más los otros casos, caso honorero ahora. Caso honorero, las cárceles. Él ha tenido que enfrentarse realmente con problemas serios, más allá del discurso, más allá de las historias actuales. ¿Debió salir así como salió? ¿Debió ser despedido por el presidente de la República? Realmente yo creo que la postura del presidente de la República, la respeto, no la comparto, no la comparto para nada. Creo que uno tiene que ser consecuente, consecuente en todos los actos de la vida y es parte de la ética y de la moral el reconocer el trabajo. Yo espero que el nuevo ministro tenga el apoyo de la institución, tenga el apoyo de las instituciones, del sistema de justicia y desde luego del presidente y que estoy seguro que le hará también una labor importante para la defensa de la seguridad. Otro aspecto que usted ha nombrado es este pedido que yo tengo una lectura diferente porque he leído las cartas y he conversado con muchos de los oficiales del alto mando y de las estructuras jerárquicas de mayor antigüedad de la institución. Son ellos, son los oficiales generales y son los coroneles los que en un ejercicio de transparencia ponen a disposición su cargo para que se procedan a las investigaciones porque este proceso, este incidente terrible, este incidente que nos repugna a todos en su conciencia también lo hace y ellos asumen una posición, si se quiere, de carácter de política institucional porque ven la necesidad de realizar cambios y de fortalecer y si la necesidad de una transparencia que ahora está siendo objetada porque se esgrime que hay espíritu del cuerpo y esto no es así. Yo creo que los policías son los primeros interesados y las instituciones y la justicia deben ser los primeros interesados en aclarar y transparentar este caso y todos los casos de violencia intrafamiliar que no sea solamente un símbolo porque si es que necesitaríamos emplear símbolos como el que se ha planteado de demoler un edificio, tendríamos que demoler, vea, tendríamos que demoler la asamblea, tendríamos que demoler el sistema de justicia, la cuarta parte del país, por lo menos, la Contraloría General del Estado, demoler la Bolsa de Valores de Guayaquil, demoler el de Cevale, esto ya no puede continuar. El país necesita, desde luego, una acción fuerte, una acción firme, pero una acción coherente, una acción que reconozca a quien realmente ha trabajado como un patriota, al margen de ser un funcionario con los méritos suficientes para representar los intereses de la ciudadanía, los intereses de la sociedad ecuatoriana que han sido agredidos a lo largo de ya varios años. Diego Carrasco, concejal de Quito en Radio Sucesos esta mañana, habló sobre la aprobación de la ordenanza para el soterramiento de cables. Y bueno, ¿qué nos puede comentar sobre esta ordenanza? Bueno, fue aprobada por el Consejo Metropolitano, pero ¿cómo sería su aplicación y cuánto tiempo tardaría desaparecer esos tallarines de cables que tenemos por toda la ciudad? Bueno, yo quisiera poner un poco en contexto lo que ha pasado esta semana, porque tiene que vincularse con lo que pasó la semana pasada en el Consejo. La semana pasada se aprobó una ordenanza que protege el arbolado de la ciudad. ¿No es cierto? Entonces, lo que se hace es aquellos árboles que existen en la ciudad, cuidarlos, preservarlos, hacer que estos crezcan, que sean responsabilidad tanto de la institución pública, el municipio, como de los vecinos, tanto en las veredas, en los parques, en todos los, incluso en los jardines de las casas de las personas. Ese por un lado. Y a semana seguida hemos aprobado la ordenanza de soterramiento, que es lo que de alguna manera llega como mensaje. Es que queremos unas veredas donde los cables estén hacia abajo y hacia arriba estén los árboles. Creo que ese es un mensaje que hay que ir construyendo, es decir, una idea de cómo debería conformarse la ciudad. El tema de soterramiento en particular es una gran deuda que ha tenido la ciudad porque lamentablemente con los años las tecnologías han ido evolucionando y ofreciéndonos más servicios de telecomunicaciones y han usado, digamos, la infraestructura de la ciudad que son los postes para dar esos servicios. Con el tiempo se han ido acumulando. Mucho de eso es basura. Es decir, por ejemplo, hace 10 años la televisión pagada era por cable. Hoy esa televisión pagada es satelital y muchos de esos cables que sirvieron en algún momento para dar esos servicios hoy es basura y está colgada y sigue colgada y no ha sido retirada. Entonces, hay una acumulación de esos cables que afean la ciudad, el paisaje se contamina y eso se intenta solucionar. Eso en el ámbito de lo estético, en el ámbito de la seguridad, esos cables de alta tensión o eléctricos que también cruzan los postes en muchos barrios quedan muy pegados a las casas y ha habido muchos accidentes de electrocutamiento por el contacto que ha tenido el ciudadano o las personas con esos cables. Entonces, por un lado hay un efecto estético por otro lado un efecto de seguridad. Ahora, ¿qué es lo que pasó? En el 2009 se empezó un proceso de soterramiento con una ordenanza que fue aprobada en aquella época y permitió, por ejemplo, soterrar zonas como la de Mariscal, Naciones Unidas, República El Salvador, 6 de diciembre, también en Cotocoyao, también en La Jota, en el barrio de Solanda y estos barrios todos han logrado de alguna manera mejorar su infraestructura urbana y también garantizar niveles de seguridad para las personas. Ese proceso se vio interrumpido porque la Corte Constitucional estableció que la norma era inconstitucional y mandó a que esta política de soterramiento tenía que ser determinada desde el gobierno central, desde el Mintel y desde el Arcotel. En estos años, que son tres años de discusión de esta ordenanza, se han ajustado los criterios con la autoridad nacional de modo que podamos solventar los problemas de constitucionalidad y contemos ahora con una norma que permitirá en un primer proceso y bajo la autoridad autorización de la autoridad nacional, el Mintel, que sean 75 kilómetros por año. 75 kilómetros por año para una ciudad como la nuestra parecería poco, pero hay que recordar que, por ejemplo, construcciones nuevas, organizaciones nuevas, conjuntos nuevos, ya tienen la obligación de tener soterrados los cables y entonces lo que resta es bajar los cables que están en las arterias principales y en los barrios más antiguos. En los cables que hay en la ciudad hay que dividir los cables de electricidad de los que son de telecomunicaciones. Los de electricidad van por la vía, por las calles. Esto es lo que está pasando ahora, por ejemplo, en las calles Inglaterra, Alemania, Italia, de la zona entre la Mariana de Jesús y la República, ahí se están soterrando cables de electricidad. Del otro lado están los cables de telecomunicaciones. Ahí están está internet, está telefonía, está, por ejemplo, videovigilancia, semaforización. Están en esos ductos y esos ductos son los que van a tener que irse construyendo. ¿A quién le corresponde la responsabilidad de hacerlo? En una primera instancia le muevo, es decir, es municipal, ¿no es cierto? Pero si no contara con los recursos para ejecutar el proyecto, puede recurrir a la empresa privada a través de alianzas con el sector privado. La idea es que si perfeccionamos el mecanismo, el modelo, podamos ir más rápido de lo que incluso la autoridad nacional ha permitido, que son estos 75 kilómetros. Mi aspiración, digamos, es que perfeccionando el modelo, podamos ir más rápido de la autoridad nacional a prueba, porque esta es una urgencia para la ciudad. Obviamente, también hay que tener en cuenta que uno de los criterios que se establece en la ordenanza es que no solamente el beneficio debe llegar a las zonas de alta plusvalía, que puede ser muy rentable en lugares donde, por ejemplo, en un predio de 20 metros de frente usted puede tener 40 o 50 propietarios porque es un condominio y ahí puede ser muy rentable, pero en otros lugares donde la gente vive más aisladamente, como pueden ser barrios lejanos, también llegue el beneficio. O en aquellos lugares donde, barrios populares, donde también tiene que haber inversión en ese sentido. ¿Qué es lo que se, la Secretaría de Territorio, qué es lo que tiene que hacer es preparar los polígonos haciendo estas referencias, es decir, barrios de un esplato alto, barrios populares, altamente rentables, que no sean tan rentables, para que el beneficio llegue a toda la ciudad. Y lo otro es tomar ejes de la ciudad, vías principales que pueden generar, digamos, una externalidad que nos ayude a mejorar el entorno urbano. Eso por un lado, y por otro lado, también hay que recordar que estamos próximos a la entrada a la operación del metro y necesitamos construir alrededor de las estaciones del metro espacios caminables, con mejores veredas, con más seguridad, con arbolado, y me parece que estas dos herramientas que ahora cuenta la administración municipal, es decir, proteger el arbolado y poder bajar los cables, ayudan a la reconformación de aceras para construir espacios caminables alrededor del sistema Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión Estimados amigos y amigas, gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a comentar un tema importantísimo, el tema del Fondo Monetario Internacional y el Ecuador. Ustedes deben recordar, estimados amigos y amigas, que en el gobierno anterior del señor Moreno, se acudió al auxilio financiero del Fondo Monetario Internacional y el fondo, pues, aceptó el pedido del gobierno ecuatoriano. ¿Pero qué es el Fondo Monetario Internacional? Bueno, es un organismo internacional de tipo monetario, no es un banco, no es un banco comercial, no es un banco de inversión, no es un banco de desarrollo, es un organismo financiero internacional que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial a los efectos de asistir, ayudar con financiamiento a los países que sufren de una serie de problemas básicos, como por ejemplo problemas serios y graves en la balanza de pagos de un país. a medida de que avanzó los tiempos y los años, el FMI fue creando otras líneas de crédito, la línea tradicional de crédito para ayudar a los países con problemas graves de balanza de pagos o desequilibrios muy graves en la estructura económica del país, especialmente tipo financiero, sencillamente eran a través de lo que se llamaba un mecanismo o un crédito de una línea llamada Standby, que por lo general era de un año, pero a través de los años sencillamente se fue creando una serie de necesidades en el mundo de los miembros del FMI y se crearon otra serie de líneas, la última línea a la que acudió Ecuador en el gobierno anterior es lo que le llaman la facilidad extendida, que es una línea de crédito que financia problemas de balanza de pagos como de otra serie de temas necesarios para reordenar la economía sencillamente fueron a tres años plazo, ¿sí? Y naturalmente el Ecuador ha venido cumpliendo desde la época en que el gobierno del señor Moreno firmó el acuerdo ha venido cumpliendo con una serie de metas cuantitativas y cualitativas y en función de eso pues el fondo ha venido desembolsando perdónenme los fondos de un crédito que fue importantísimo para Ecuador naturalmente que mucha gente en el Ecuador especialmente los de extrema izquierda están en desacuerdo con llegar a acuerdos de esa naturaleza porque dicen que son créditos condicionados ¿qué significa eso? Significa que sencillamente el FMI no desembolsa los créditos aprobados al país en referencia a cualquiera que esté en este caso de Ecuador si es que no se van cumpliendo determinados objetivos y metas en que se ha puesto de acuerdo el FMI y el gobierno miembro correspondiente que pide el auxilio financiero de este organismo internacional a eso le llaman condicionamiento pero naturalmente queridos amigos sencillamente pues no se trata de que el FMI pues de repente el Ecuador necesita mil millones pide mil millones y se le da los mil millones de dólares así no funciona así no funciona este organismo internacional las características básicas es financiar naturalmente una serie de acciones de política económica y financiera tendientes a resolver problemas básicos de balanza de pago o problemas sumamente graves de otro tipo en la economía ecuatoriana y en la economía de cualquier país que pide el auxilio de tal manera de que todas aquellas personas de extrema izquierda que sencillamente dicen que hay que impedir que el Ecuador vaya a ese tipo de financiamiento no tienen razón Ecuador ha necesitado en el pasado firmar varios acuerdos y este es un acuerdo no es una imposición del FMI se reúne el staff o sea los técnicos del FMI con las autoridades y los técnicos de un país que pide un país miembro del FMI que pide el auxilio financiero y se ponen de acuerdo en una serie de temas necesarios para reestructurar una serie de temas que tienen que ver con que se producen problemas en balanza de pago y la balanza de pago es un registro de todas las operaciones internacionales que hace un país Ecuador por ejemplo con el resto del mundo y ahí uno de repente por una serie de complicaciones de política económica financiera de los gobiernos a veces políticas desordenadas hay un déficit básico en balanza comercial en la cuenta corriente de balanza de pago que amenaza con la imposibilidad de hacer pagos y del servicio a la deuda por ejemplo o porque el día de mañana no hay suficientes recursos para financiar las importaciones básicas de un país entonces todos estos son problemas de balanza de pago que el FMI ayuda a resolver en una u otra forma pero el país en cuestión tiene que tomar decisiones para resolver esos problemas internos que son provocados no por el FMI son provocados por políticas económicas financieras de un otro gobierno que no son razonables no son sólidas y crean más problemas promueven inflación promueven desequilibrio de balanza de pago y otra serie de fenómenos más yo decía Ecuador ha firmado varios acuerdos y en algunos acuerdos no ha podido cumplir las metas cuantitativas ni cualitativas sencillamente por varias razones una de ellas por ejemplo en la época de don Sicto Durán Ballén que en paz descansa buen presidente del Ecuador no se pudo cumplir con todo el programa ¿por qué? porque sencillamente el Perú en ese entonces amenazaba con invadir territorio ecuatoriano había el problema limito que ustedes saben que ya no existe y ningún gobierno puede someterse a un programa estricto de política económica en términos de finanzas públicas etcétera etcétera cuando está de por medio pues sencillamente el tema del territorio nacional Ecuador necesita un nuevo acuerdo con el FMI el presidente el presidente ha dicho que va a firmar un nuevo acuerdo porque este que está vigente termina este año y yo estoy seguro que desembolsará el último tramo de 700 millones de dólares porque se están cumpliendo con una serie de metas dentro del acuerdo Ecuador y el gobierno necesita el nuevo acuerdo de tres años para el futuro estimados amigos veamos con realidad lo que pasa en el Ecuador se necesita más financiamiento interno y no internacional y no de los mercados privados internacionales porque eso en este momento no es conveniente sino de organismos multilaterales de financiamiento como el FMI el Banco Mundial etcétera y lo del FMI es básico importante para que abra las puertas más del Banco Mundial y del Banco Interamericano gracias mis amigos volveremos con ustedes la próxima semana muy amable gracias por escucharme editorial Isa agarra todo lo que había sobre la mesa artículo de José Hernández publicado en Cuatro Pelagatos María Brom y Francisco Jiménez ministros de educación y de gobierno lucieron el martes muy satisfechos por lo que salió de la mesa de diálogo de los derechos colectivos un acuerdo firmado ya en el cual el gobierno otorga el 100% de las demandas hechas por las organizaciones sociales y organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas todo se podría resumir en la primera petición de 7 el gobierno la acogió sin cambiar una coma dice garantizar el ejercicio de la autonomía completa orgánica y política del sistema de educación intercultural bilingüe y etnoeducación lo que sigue es consecuencia absoluta de esa primera sesión incrementar el presupuesto del sistema de educación intercultural bilingüe que cobija a 151.838 estudiantes y a 1.736 instituciones rediseñar el sistema curricular y luego cada pueblo o nacionalidad podrá ser el suyo y será vinculante reintegrar personal que fue desvinculado reabrir el 100% de escuelas rurales que fueron cerradas en claro el estado entrega a los representantes políticos ungidos en unas manifestaciones callejeras violentas todo el sistema educativo de los pueblos y nacionalidades indígenas lo entrega sin que se haya hecho de antemano una evaluación de los resultados obtenidos en ese sistema que no son y en esas comunidades se sabe nada auspiciosos y peor sin que se haya tomado la más mínima prevención para conocer y evaluar cómo esos representantes políticos pueden responder y ante quién por el nivel académico la capacidad operativa administrativa y de gestión de un sistema que maneja a 9 mil un docentes por supuesto está afirmado que el estado deberá proveer 133 millones de dólares anuales para ese sistema y que nada podrá opinar sobre el contenido de una malla curricular que queda a libre albedrío de dirigentes políticos como Leonidas Issa él cuyo ideario es destruir el sistema democrático e instalar el comunismo indoamericano será ahora un maitré a vencer de ese sistema no se puede excluir en ese contexto que la educación intercultural bilingüe se convierte en lo que hizo en parte el MPD en la educación pública durante años en el país una herramienta política de adoctrinamiento ideológico con profesores que eran sus militantes y los de la UNE ¿dónde están las experiencias piloto que aseguren que el traspaso de esa atribución y obligación del estado a líderes políticos con visiones extremas constituirá un avance para la formación de los niños de las comunidades más pobres del país? ¿es inverosímil que el estado renuncie al más mínimo mecanismo de rectoría pública cuando se sabe que la educación no puede estar al servicio de un proyecto político? ¿y alguien duda de que la mayoría de dirigentes políticos indígenas son adictos o fans con matices al proyecto jurásica cubano y al socialismo del siglo XXI? ¿qué va a decir el gobierno para justificar esta cesión sin beneficio alguno de inventario? nadie duda de que la educación es la mejor herramienta para democratizar un país y que por ende debe ser mejorada sustancialmente en las zonas más pobres del país con participación evidente de la nación y sus comunidades todo esto implica precisamente generar políticas que deben mejorar la infraestructura escolar su equipamiento tecnológico y su nivel pedagógico y que son el complemento de otras políticas sociales esa no es de ninguna manera la apuesta que se ve en este acuerdo en el cual los líderes políticos indígenas que lo han impuesto saben que carecen en este momento del capital humano necesario para superar el pobre nivel de educación intercultural bilingüe por eso esta sesión que no está en la agenda nacional debió tener un plan de transición para institucionalizarla con éxito y con visión de país y más allá hay un tema de integración o desintegración nacional que subyace en este acuerdo garantizar el ejercicio de la autonomía completa orgánica y política el subrayado es nuestro del sistema de educación de unas comunidades es un derecho que bien podría reclamar cualquier región provincia comunidad o pueblo del país se puede otorgar así sin ningún reparo poniéndolo todo bajo la rectoria de dirigentes que lo imponen bajo amenazas de nuevas paralizaciones Jiménez también negocia la supuesta paz que pregona contra el destino y futuro escolar de los niños más pobres del país si el estado retasea atribuciones y obligaciones sin marco alguno de coherencia y entendimiento nacional y con ministros que celebran haber cedido en el 100% de las demandas que nadie se extrañe de por qué el ecuador no es un país y de que por qué siempre vive al borde de la disolución artículo de jose hernández publicado en el portal digital 4 pelagatos noticias internacionales el huracán Ian llega a las carolinas y georgia tras su destructivo paso por la florida el huracán Ian golpea este viernes los estados de carolina del norte carolina del sur y georgia tras su devastador paso por florida en este estado sureño el ciclón ha dejado a más de 2 millones y medio de personas sin electricidad a miles atrapadas en sus hogares inundados y algunas carreteras totalmente colapsadas según el conteo preliminar de los medios de comunicación estadounidenses al menos una quincena de personas han muerto a causa de Ian sin embargo las autoridades advierten que esta cifra podría ascender cuando se acceda a los centros sanitarios que están anegados en la localidad floridana de Fort Myers los estragos de Ian evocan un escenario de guerra un vecino relata la terrible experiencia me quedé aquí todo lo que pude hasta que teñí por mi vida pero vi literalmente como mi casa desaparecía con todo lo que había en ella delante de mis ojos el centro nacional de huracanes de estados unidos ha confirmado que Ian se ubica como el quinto huracán más poderoso que impacta florida en su historia este viernes el ciclón se fortalece ligeramente al tocar tierra en los estados de las carolinas aunque se pronostica que se debilitará rápidamente durante la tarde el huracán se mantiene hasta el momento en categoría uno Rusia recrudece sus ataques contra civiles en Ucrania ante el avance de la contraofensiva las autoridades ucranianas afirman haber hallado 18 cámaras de tortura en varias localidades recuperadas como esta en Vovchansk la policía muestra inscripciones en las paredes hechas por los prisioneros e instrumentos para las descargas eléctricas y la contraofensiva ucraniana continúa las fuerzas de Kiev han asegurado las dos orillas de la ciudad de Kupiansk y según diversas fuentes podrían tomar dentro de muy poco la estratégica ciudad de Limán más al sur en Vahmut las tropas rusas han aumentado sus ataques y bombardeos y el ejército ucraniano resiste no sin dificultades a decenas de kilómetros de la línea del frente Rusia sigue bombardeando residencias civiles en la ciudad de Dnipro dos niños han muerto tras los ataques del ejército ruso eran dos niños de 8 y 12 años toda la familia ya lo estaba pasando mal porque los abuelos y el hijo habían sido asesinados recientemente relata esta ucraniana es aterrador y triste que los civiles sean asesinados de esa manera muy triste en la región de Kharkov una de las más afectadas en las últimas semanas por los bombardeos tras la retirada rusa las cicatrices de la destrucción permanecen en las ciudades más cercanas a la frontera con Rusia el miedo no desaparece especialmente con la presunta aparición de drones suicidas iraníes Ucrania dice haber derribado uno en la ciudad de Sumi este jueves la película EO el grito contra la tortura animal ha sido una de las películas más comentadas del último festival de Cannes en donde ha ganado el prestigioso premio del jurado EO es la última película del reconocido director polaco de 84 años Jerzy Skolimowski una cinta impactante sobre la condición animal vista a través de los ojos de un burro EO es el protagonista de la película su destino es el de millones de animales y eso es lo que empujó al cineasta tengo un mensaje que transmitir a la gente es un mensaje sobre el trato que damos a los animales los humanos suelen tener una actitud equivocada con ellos son muy amables con las mascotas de casa pero en general tratamos a los animales como objetos no como criaturas vivas la película es una coproducción entre Polonia e Italia país en el que EO terminará su viaje tras atravesar Europa Central y los Alpes ¿escavará el protagonista su destino o acabará en el matadero como millones de animales cada año? Todavía me siento culpable por no haber sido capaz de convertirme en un vegano completo sigo comiendo sigo comiendo un poco de carne pero la reduzco a dos terceras partes por lo menos y si esta película consiguiera atraer a la gente tal vez si todos empezáramos a comer menos carne entonces la tortura de animales no sería necesaria cruzo los dedos para que esta película sea vista por mucha gente para que realmente apele a sus corazones por un mejor trato a los animales seamos buenos con nuestros hermanos pequeños la película es una oda a la naturaleza y un grito de amor a los animales sacrificados EOS se estrenará en Polonia a finales de septiembre y además es la candidata del país para los Oscars las pantallas del resto de Europa se podrá ver durante el otoño un pueblo alemán con autosuficiencia energética gracias a las turbinas eólicas hoy las facturas de energía producen temor a los europeos el aumento del coste de la electricidad ligado a la guerra de Rusia en Ucrania ha producido la crisis los habitantes de Ferlheim en Alemania están tranquilos este pueblo es autosuficiente energéticamente hace más de una década gracias a la construcción de turbinas eólicas el parque eólico ha crecido con los años ahora tenemos 55 turbinas eólicas en funcionamiento y la electricidad del pueblo proviene de esas turbinas eólicas comenta esta experta en cuanto a la calefacción el calor procede de una planta de biogás que se instaló de nuevo en el pueblo en 2008 también se está construyendo una instalación de producción de hidrógeno los residentes disfrutan de algunas de las tarifas de electricidad y gas natural más baratas de Alemania estábamos buscando una manera de hacerlo y la hemos encontrado puedo decir sinceramente que estamos orgullosos de ello la comunidad de Feldheim aprobó tantas turbinas que exportan a 250 veces más electricidad de la que consume gracias por sintonizar el noticiero telesucesos este espacio informativo llegó gracias a preescolear el parque estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer aprender y ser felices con orgullo tenemos la certeza que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad comuníquese al 099 7372 081 síganos en nuestras redes sociales facebook telesucesos quito instagram arroba telesucesos guión bajo twitter arroba telesucesos 29 youtube telesucesos hd y en nuestra página web www.telesucesos.net gracias por acompañarnos el noticiero telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por radio planeta sur 106.1 fm de la ciudad de loja noticiero noticiero telesucesos telesucesos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos suscríbete CC por Antarctica Films Argentina